¡Hey! ¿Qué tal amigos de Chonferramentas? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a un video más de este subbonito canal. Amigos, en esta ocasión vamos a hacer un video tutorial de cómo poner una base para una televisión LG. Y para eso vamos a utilizar nuestro rotomartillo de la marca Gurrea. Vamos a utilizarlo para atornillar y para perforar. A ver qué tal queda. La verdad se siente muy bien, próximamente la reseña completa amigos. Sin más por el momento, ¡vamos a darle! Lo que vamos a utilizar para colocar nuestra televisión es obviamente una base, ya sea movible o sea fija. Brocas para perforar y al igual nuestro rotomartillo. También sus accesorios vamos a utilizar lo que es la extensión que viene y las puntas de desarmador. Nuestro primer paso es ver dónde va nuestra televisión. El segundo es poner la base y marcarla. Al igual tiene que estar bien nivelado. Nosotros nos guiamos con un nivel torpedo y marcamos. Para poder trabajar. Retiramos y procedemos a perforar. Ahora vamos a proceder a perforar con una broca de tres octavos. Para concreto, igual velocidad 2, nudo de rotomartillo, hasta dicha marca o un poco más. Como es una base para televisión, es muy importante que retiren todo el polvo de las perforaciones porque ese mismo polvo hace que los taquetes se salgan con el tiempo o con las vibraciones. Así que vamos a proceder a quitarla. Así que si no tienen una aspiradora pueden utilizar una jeringa con agua o cualquier cosa que pueda ventar agua para que salga todo el polvo. Ahora procedemos a poner los taquetes de tres octavos. Ahora vamos a utilizar nuestra función de atornillador para poner las pijas para sostener la base. Así que vamos a utilizar el torque número 7 y en modo atornillador. Vamos a meter el torque número 11 número 13 y listo. Ahora vamos a hacer la parte del atornillado. A lo mejor con el taladro es mucho, pero vamos a checar los niveles de torque a ver qué tal. Seleccionamos los tornillos adecuados y en el nivel más bajo procedemos a poner el primero. Ahí está. Apenas llegue porque vamos a poner los otros y hacer que embone. Ahí está. Vamos a poner el tercero. Ahí va el torque. Ahí también. No ocupa tanto. Recuerden que esto es con mucho cuidado. De hecho, debería de utilizar un desarmador, pero con el taladro es mucho más rápido. Pues amigos de Champion herramientas, como pudieron ver, ya pusimos nuestra base y ya empotramos nuestra televisión. La verdad quedó muy bien. La parte más complicada es al momento de instalar la televisión en la base y todo quedó muy bien gracias a nuestro rotomartillo de la marca Urea. La verdad es un rotomartillo muy bueno, muy ligero, trabaja muy bien y la verdad es muy fácil de utilizar. Así que, este es uno de sus primeros trabajos amigos. Próximamente vamos a ver aquí más en el canal de Champion herramientas. Espero que les haya gustado este pequeño video. Cualquier cosa, cualquier duda, háganmelo saber en los comentarios. Así que, suscríbanse, compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye.